Este asunto de combinar los sonidos con el tiempo tiene otras derivadas. John Cage, una vez más, yo no estoy diciendo o pretendiendo que les guste a todos la música de John Cage y también la de Stockhausen y también la de Bach sobre gustos, cada cual se aclara, pero aquí estamos hablando de cuestiones estéticas, de esas cosas que hace el humano que al principio no sirven para nada. ¿Para qué sirve esto? Para ganar dinero. Yo creo que sí, él habrá ganado dinero, yo creo que sirve para hacer pensar a los músicos y sobre todo a los filósofos y a otra gente. Tiene otra obra, que no recuerdo el nombre, es para piano, no recuerdo el nombre, pero la indicación de velocidad sí, en vez de poner alegro, tengan en cuenta que estas dos cosas que hace Cage están hechas con material musical. Ya veo que algunos de sus gustos les impiden decir no, otros sí, otros mucho, otros poco, pero eso ya es una cuestión de ustedes. Yo estoy intentando abstraer lo que de símbolos hay aquí y lo que de lenguajes hay aquí. En esta otra obra, la indicación de velocidad o tempo no es ni alegro, ni corchea 60, ni nada, o 73, y lo podría haber hecho muy difícil, 77, no. El tío puesto como indicación puso para ser tocado o interpretado tan lento como sea posible. De modo que la primera vez que esta pieza era para piano, es para piano, la primera vez que se estrenó, creo que fue en Nueva York, pero la memoria te dije que no es un depósito donde sacas cosas, a veces se mezcla. Bueno, se estrenó y el pianista hizo lo que pudo y lo hizo bastante bien. Creo que la cosa llevó a durar casi 10 minutos, entre nota y nota, pues tú dirás, con la sordina ahí apagando, si hace falta, moviendo la caja, incluso en el aire, así como hacen los músicos a veces. Entonces, un alarme, consiguió hacerla durar muchísimo, espaciando cada vez que sobraba una nota hasta que se apagaba, etc. Pero claro, esa misma noche, gente como ustedes o como yo, que podían ser críticos a favor o en contra de las propuestas de Kecho, escribieron sus críticas y el día siguiente en los periódicos saltó el escándalo de nuevo. Como la última de John, bueno, empezó la gente a cascar que se conmocó un congreso mundial, porque claro, la obra, oriénse ahora de los gustos, sigan mi discurso, a ver a dónde vamos a parar. Estamos buscando la definición que convenza a todos, aunque esto no siempre es posible. Ya lo dijo Turó, Henry Turó, no se puede gobernar a gusto de todos. Es decir, ¿cuál es? ¿Hay que hacer caso al compositor o no? Bueno, desde el romanticismo ya quedó claro que sí, que la palabra de un compositor es sagrada. Yo no me atrevería a discutir ni a Mahler que metiera un golpe de tambor de tres metros, ni a Bibliote y cualquier cosa, ni a este tampoco. Yo no la he escrito, simplemente soy allí un oficiante, voy y la interpreto. Bueno, si tengo algo que decir, lo digo, a veces puedo hacer como Grouch, meter la patita y parecer, pero claro, yo no soy el compositor. Él ha querido hacer eso y yo lo tengo que respetar. Así entiendo yo este arte, y supongo que ustedes también, pero en fin, la cuestión es la misma. ¿Cuánto es la máxima duración de esa prisa? Se convocó a un congreso mundial, esto es historia del siglo XX, aquí no es que estoy rayando nada, compruébenlo. Si quieren enterarse de algo más, comprobarlas, aprenderlas, compruébenlas, y si no, se convocó a un congreso mundial y allí acudieron musicólogos, filósofos, directores de orquesta, compositores, bueno, todo lo que pudo y quiso. Yo, por ejemplo, si hubiera enterado, yo digo, pues, ¿por qué no? Vamos a ir a pasar un rato. El resultado de ese congreso fue la creación de una fundación, es decir, de una sociedad dotada con dinero, la construcción de un órgano electrónico, está en el sur de Alemania, no recuerdo el pueblo tampoco, pero lo puedo encontrar, en donde, claro, por medios electrónicos, esta pieza va a estar sonando hasta dentro de 600 años. No me pregunto cómo ha llegado a sacar, no lo sé, la pregunta es la misma, ¿esto es música o no es música? Bueno, estamos en el siglo XX, vamos desde la prehistórica antigüedad sin tocar el dos reglas, no se acude. Estamos intentando, es como la clase B, no estamos intentando resolver este problema, ni por qué hacemos arte, ni nada, porque, claro, si yo lo resolviera, ya tendría el billete encargado a comer langosta y pepiriña, pero bien, me daría el dinero. No vamos a resolverlo, vamos simplemente a colocar las piezas en su correcta disposición.